Muchas gracias, muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¡Buenos días! ¡Ay, qué poquito se escucha! ¡Que estamos domingo! ¿Cómo estáis? ¡Buenos días! Que nos escuchen en Motril, que estamos aquí de fiesta, con esta ya tercera jornada, este tercer día de nuestro gran festival, tercera edición ya del Festival de Habaneras, de música iberoamericana. Llevamos dos días, como bien sabéis, muchos de vosotros, compartiendo unos ratos agradables y bellísimos, llenos de música entrañable, cariñosa, con ritmos y sones fantásticos, y donde estamos aprendiendo mucho, sobre todo de Colombia, que es nuestra gran invitada en el día de hoy. Y como se suele hacer en las primeras ediciones, solemos cerrar este festival jugando un poquito en casa, jugando con los nuestros, y en esta tercera jornada, como digo, en este tercer día, pues vamos a recibir al equipo, al grupo, en este caso de Salureña, que es Cantares. Antes de continuar, si dar la bienvenida a nuestra alcaldesa, María Eugenia Rufino, que está con nosotros, también a Fátima Gómez, diputada de Cultura. Y ya no solo porque nos honran con su presencia, sino porque respaldan con mucho cariño este festival. Dicho esto, casi que no necesitan presentación. Son guacos, hermosos, jóvenes, lo tienen todo, y además cantan y tocan a las mil maravillas. Ellos son el grupo Cantares, como bien saben, Cantares surgió en el otoño del año 2011, por la unión de dos agrupaciones, en este caso el taller de canto y la rondalla. Ambos grupos se constituyen en asociación cultural, la asociación cultural Salamandronia, y comienza ya su andadura con la perspectiva de actualizar músicas y canciones populares y temas tradicionales de la tierra, y así como incorporar temas inéditos también propios. Así nace esa apuesta por la recuperación de las costumbres casi olvidadas del pueblo, con pasacalles navideños, cantando villancicos por las calles de Salobreña, haciendo noches de ronda con canciones de tuna, escarbando en todo aquello que siempre nos ha encantado. Son diversas las actuaciones que han llevado a cabo en su andadura, tanto en la villa de Salobreña como en otras poblaciones también de nuestra provincia. Destacan sobre todo la participación en la cuarta edición del concurso de villancicos de Alendín, tanto en el 2014 como en el 2015. Allí obtuvieron el primer y el tercer premio, respectivamente, y también son miembros de la Federación Granadina de Plectro, del FEGRAP. También destacan actuaciones en el Belén Municipal de Granada. En fin, numerosísimas actuaciones que seguro que ustedes habrán escuchado hablar de ellos. Desde el 2014 organizan el Grupo Cantares, la Asociación Salamandronia, este Festival Internacional de Habaneras y Música Iberoamericana de la Costa Tropical, que como bien saben, reúnen en cada edición diversos grupos musicales apostando sobre todo por crear espacios de encuentros musicales y culturales y fomentar sobre todo la participación de la ciudadanía en ellos. Así que, con un fortísimo aplauso, recibimos a nuestros Cantares. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a empezar con una habanera que salió de Jamaica, una habanera muy conocida, muy antigua. La escribió Ricardo Lafuente y se ha versionado muchísimo, la han tocado muchísimos grupos y nosotros pues también se la vamos a ofrecer para ir abriendo boca. ¡Gracias! 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 Bueno, esto es de cosecha propia. Esto se me ocurrió a mí pensando en Salobreña, con todo lo que a mí me gusta Salobreña, lo preciosa que es, su playa, lo preciosa que es, todos sus recursos, su agua, en fin, todo eso pues a mí me encanta. Y ahí se me fue metiendo dentro, dentro, dentro y después salió esta habanera. Espero que les guste. Dedicada a todos ustedes y al pueblo de Salobreña. Salobreña, se llama Salobreña, ¿vale? Salobreña. Salomreña, se llama Salobreña, se llama Salobreña, se llama Salobreña. En tu nombre la sal y la caña, en tu aroma el mango y el robo, Tu recuerdo la dulce me gasta, y en tu pisa un cálido son. Salobreña, salobreña, planta espuma llena, y en tu pisa un cálido son. Salobreña, salobreña, que es un radio vital, que se refleja en el mar, con cercanza la ribeña. El agua dulce tu piel, con el sol te va a iluminar, que verte te hace brillar, inundándote de vida. Las olas bien equipar, dibujando tu silueta, y también van a besar, a la muerte la caleta. Salobreña, salobreña, planta espuma llena, y en tu pisa un cálido son. Salobreña, 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 que es un radio vital, que se refleja en el mar, con cercanza la ribeña. Salobreña, 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 que es un radio vital, que se refleja en el mar, con cercanza la ribeña. Y ellos, por supuesto, lo cantan con muchísimo más cariño, porque la mayoría son de aquí, de Salobreña. Bueno, ahora vamos a seguir, vamos a irnos al otro lado del charco, como se suele decir, y nos vamos a ir hasta Chile. Vamos a hacer un vals chileno, que es de Chito Faró, y tiene dos nombrecitos. Uno es, si vas por Chile, pero es más conocido por, yo vendo unos ojos negros. ¡Gracias! 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 Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere encontrar? Cargando por hechiceros, porque me han pagado más. Yo vendo unos ojos negros, quien me los quiere comprar, lo que tomo de hechicero, porque me han pagado más. Cada vez que tengo penas, voy a la orilla del mar, a preguntarme a la sola, si a mi yo a mi amor pasa. Más te quisieras, más te amo yo, y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Más te quisieras, más te amo yo, y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Ojos negros, traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para vosotros, y tan tristes para mí. Ojos negros, traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para vosotros, y tan tristes para mí. Cada vez que tengo penas, voy a la orilla del mar, a preguntarme a la sola, si a mi yo a mi amor pasa. Más te quisieras, más te amo yo, y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Más te quisieras, más te amo yo, y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Más te quisieras, más te amo yo, y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Más te quisieras, más te amo yo, y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Bueno, pues vamos a seguir con una habanera también de hace dos días. Todas estas habaneras tienen poquísimo tiempo, ya verán, ya verán, les voy a contar. Esto es de una película que se llama Los últimos de Filipinas. O sea que ya ha llovido un poquito del mundo. Y se llama Yo te diré. ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a seguir dando un paseíto por aquí, por allá. Ahora nos vamos con un compositor cubano, Osvaldo Farréz, que en 1947, nada, ayer mismo también, compuso un tema que está de rabiosa actualidad, por donde quiera que vaya uno, lo escucha en unas versiones, en otras. Nosotros nos ceñimos un poquito a la versión más tradicional. Este tema se llama Quizás, Quizás, Quizás. ¡Gracias! 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 Quizás, Quizás, Quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que tú más quieras, hasta hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando, y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Gracias! 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 Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que tú más quieras, hasta cuando, hasta cuando, y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. ¡Gracias! 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 Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás ¡Qué bonito lo hace el coro Cantare, ¿verdad de San Lorenzo? La verdad es que sí, la verdad es que yo creo que ustedes lo notarán. No dicen nada porque son muy prudentes, pero ustedes lo notarán que cada año lo hacen mejor, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar ahora entre Granada y un poquito más allá, en otra provincia de Andalucía, que las unió perfectamente Carlos Cano y además nos trajo los ritmos de la habanera, los unió con los ritmos más andaluces y nos hizo esta preciosa composición que son las habaneras de Cádiz. Gracias. 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 Tanto carijante mi ventana, la pita lejana, aquella mañana pude contemplar. Tanto carijante mi ventana, la pita lejana, aquella mañana pude contemplar. Tanto carijante mi ventana, la pita lejana, aquella mañana pude contemplar. Tanto carijante mi ventana, la pita lejana, aquella mañana pude contemplar. Tanto carijante mi ventana, la pita lejana, aquella mañana pude contemplar. Tanto carijante mi ventana, la pita lejana, aquella mañana pude contemplar. Tanto carijante mi ventana, la pita lejana, aquella mañana pude contemplar. Tanto carijante mi ventana, la pita lejana, aquella mañana pude contemplar. Tanto carijante mi ventana, la pita lejana, aquella mañana pude contemplar. Tanto carijante mi ventana, la pita lejana, aquella mañana pude contemplar. Tanto carijante mi ventana, 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 aquella mañana pude contemplar. a una muchacha, a una ciudad, una ciudad, y yo casi te dedico, y te lo explico, porque te canto este canto, que sabe a mango, de otra manera, de otra manera, de muriñaca y de carna, son de chijota, sabor de neaza, guantanamo y ropa, que lo canta yo un coro en la pala. En Curaco y en Habana, y el otro en el Palucía, donde quito la chica y la fila, acerca de la Mariana, que apareció aquí en casa, de la Habana colonia, con carina cadera, con carina cadera, con carina cadera, con carina cadera, y 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 con carina cadera el festival a un país de América. Este año lo hemos dedicado a Colombia. El primer año, ¿se acuerdan? Fue a México, que nos llovió un poquito. El segundo año fue a Cuba y este año es Colombia. Bueno, pues, yendo a ver el refectorio, resulta que en Colombia hay un festival en Medellín, es una tradición, ya es algo nacional, que se llama la Feria de las Flores. Como verán ustedes, pues aquí tenemos unas silletas, se llaman silletas, que en esas fiestas, en esa feria de las flores, pues las llevan, son con flores naturales y las llevan a las espaldas, ya que en unos recorridos, unos pasacalles con las silletas estas, tienen su tradición. Ya no sé si en estos días han estado por aquí y habrán conocido la tradición de las silletas. Pero hay una canción, que no es de Colombia, es de México, una canción que la cantaba Antonio Aguilar, se llama La Feria de las Flores, precisamente. Y entonces, pues me pareció muy bonito, como un homenaje desde México a Colombia con la Feria de las Flores. Me gusta cantar al viento, porque vuelan mis canciones, me gusta cantar al viento, porque vuelan mis canciones, y digo lo que yo siento, por todos los lugares. Aquí vine, porque vine, a la Feria de las Flores. Aquí vine, porque vine, a la Feria de las Flores. Aquí vino, porque vine, a la Feria de las Flores. Aquí vino, porque vine, a la Feria de las Flores. No hay cerro que se le pide, ni cuantos que se le adore. No hay cerro que se le guste, ni cuantos que se le guste, ni cuantos que se le guste, ni cuantos que se le guste. No hay cerro que se le guste, ni cuantos que se le guste, ni cuantos que se le guste. No hay cerro que se le guste, ni cuantos que se le guste, ni cuantos que se le guste. No hay cerro que se le guste, ni cuantos que se le guste, ni cuantos que se le guste. No hay cerro que se le guste, ni cuantos que se le guste, ni cuantos que se le guste, ni cuantos que se le guste. Aunque tenga, haré dinero. No hay cerro que se le guste, ni cuantos que se le guste. No hay cerro que se le guste, ni cuantos que se le guste, ni cuantos que se le guste, ni cuantos que se le guste. Y bueno, nosotros la hemos versionado un poquito, pero respetando mucho el guión que ellos nos dieron. Es una habanera que se llama Rosa de Cuba. Es una habanera que se le guste, ni cuantos que se le guste. Es una habanera que se le guste, ni cuantos que se le guste, ni cuantos que se le guste. La habanera que se le guste, ni cuantos que se le guste, ni cuantos que se le guste. La habanera que se le guste, ni cuantos que se le guste, ni cuantos que se le guste. Tus ojos negros son dos luceros, y son tus labios fresa y carní. Tus ojos negros son los que se le guste, ni cuantos que se le guste, ni cuantos que se le guste, ni cuantos que se le guste. La habanera que se le guste, ni cuantos que se le guste, ni cuantos que se le guste. La habanera que se le guste, ni cuantos que se le guste, ni cuantos que se le guste. Te quiero tanto que por ti muero, ay cubanita muero por ti. Rosa de Cuba, Rosa de abril, yo por ti muero por ti. Rosa de Cuba, Rosa de abril, yo por ti muero por ti. Te quiero tanto que por ti muero por ti. Rosa de Cuba, ay cubanita muero por ti. Rosa de abril, Rosa de abril, yo por ti muero por ti. Rosa de Cuba, Rosa de abril, yo por ti muero por ti. Muero por ti muero por ti. Muero por ti muero por ti. Los bellos como escarpias. Bueno, ahora a nosotros que nos gustan los temas que hay musicales, nos gusta darle nuestro toquecito particular. Entonces hay un tema muy hermoso que popularizó Pepa Flores, Marisol, con una música de Manuel Alejandro y un poema de Alberti. Y esto estuvo sonando muchísimo. Era un otro estilo de música, un tipo de canción, se llama Háblame del mar, marinero. Y nosotros lo hemos hecho en versión bolero. También queda muy bonito, ya verán, yo creo que les va a gustar. Gracias. 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 Háblame del mar, marinero. Háblame del mar, háblame. Háblame del mar, háblame del mar. Háblame del mar, háblame del mar, y las mantillas en la luz, que la mueve el temporal. Dicen que hay toro azul en la primavera del mar Háblame del mar marinero, dime si es verdad lo que dicen que es Desde mi ventana no puedo, yo vuelvo, desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar marinero, cuéntame que siente allí junto a él Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve Dicen que el mar con la vela, enamorado del mar Dicen que el mar con la vela, enamorado del mar Háblame del mar marinero, dime si es verdad lo que dicen que es Desde mi ventana no puedo, yo vuelvo, desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar marinero, cuéntame que siente allí junto a él Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve Desde mi ventana no puedo, yo vuelvo, desde mi ventana el mar Háblame del mar, maritero, háblame del mar, háblame. Háblame del mar, háblame del mar. Háblame del mar, háblame del mar, háblame del mar. 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 Muchas gracias. 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 Muchas 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 gracias. colombiano, que ya saben que en estos tres días han ido dando una muestra cada día de temas distintos de su folclore, que es riquísimo, que pasa como aquí, como en España, que tenemos un folclore muy amplio y muy bueno, y a ellos igual. Entonces, pues nos han dado unas cinceladas, tienen mucho más, pero en estos tres días nos han ido mostrando esto. Y ahora cuando salgamos nosotros, pues bueno, se va a despejar esto un poquito y ellos van a seguir bailando y verán qué bonito que lo hacen. Bueno, y como no podía ser de otra manera, pues hemos escogido un tema de Colombia, del folclore colombiano. Este tema, la música la hizo Elías Mauricio Soto, un músico y compositor colombiano, y la letra, un poeta, Roberto Irwin, Irwin Vale, también de Colombia, de la zona de Santanderiano. Resulta que yo buscando esto, pues me encontré con que allí en Colombia, pues está Santander, está Pamplona, igual que aquí. Y bueno, digo, pues mejor que mejor, ¿no? Así mucho más hermanado. Y bueno, y entonces vi que existía el bambuco. El bambuco este en concreto, que se llama Brisas del Pamplonita, está considerado patrimonio inmaterial y es el himno regional del departamento del norte de Santander, en Colombia, claro. Y lo vamos a hacer. Ya verán que es muy alegre, es una música preciosa. Y bueno, y como siempre, pues son, las letras nos hablan del amor, de ese amor. Parece ser que el compositor, pues, había tenido un problemilla con su novia y entonces le escribió esta canción para ver si se arreglaban. Me parece que sí, que se arreglaron. Después tuvieron, no sé si 15 o 16 hijos, o sea que... Por eso me lo he inventado yo, eh, pero... Me parece que yo estoy por la vía televisión. Lo queremos hacer desde el respeto y desde el cariño a Colombia. Por supuesto no lo hacemos también como los propios colombianos, pero hemos puesto todo el entusiasmo al prepararla y, de verdad, que va desde el corazón. ¡Gracias! 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 Bueno, como han insistido, le vamos a hacer, pues, como no, la que va dedicada a todos ustedes y a este maravilloso pueblo, a su maravilloso ayuntamiento, que nos ha ayudado muchísimo. Bueno, a Granada, también le agradecemos a Diputación y que están aquí también los representantes. Y le vamos a cantar otra vez la de Salobreña, a ver si ya se la prenden y la próxima la cantan con nosotros, ¿vale? Gracias. Es que estaba Andrés limpiándose las lágrimas. Muy salobreña. Yo tengo la pantalla. Gracias. 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 La alcaldesa de Salobreña María Eugenia Rufino y Fátima Gómez que esté con nosotros diputada de cultura que estén con nosotros porque lógicamente nos gusta que se lleven un recuerdo tanto de Colombia viva como la el grupo Cantares que ha estado también con nosotros cerrando este este festival. Yo me voy a echar aquí un lanito. Y aquí lo importante son ellos. Y con buena música amenizamos esta entrega de placas. Empezamos en todo caso haciéndole entrega a Fátima, ¿no? Sí. Va a ser Fátima nuestra diputada quien le entregue a Colombia viva pues este sencillo recuerdo, esta placa para que nos lleven dentro de su corazón y que siempre nos tengan allí sin presente. Durante todos estos días, los tres días ha estado bailando fantástico. Y en este caso Lola os ponéis un poquito más en el centro porque la alcaldesa de Salobreña pues también quiere hacer entrega también al grupo Cantal. es por su presencia, lógicamente, en este festival, cantando maravillosamente y montando todo este crinclado sensacional. Son muchos días de trabajo para llegar hasta aquí y viajarnos a todos con una gran satisfacción y orgullo. Y aprovechando, estáis aquí, por lo menos unas palabritas, ¿no? Muy, muy brevemente. Yo creo que lo que toca es dar las gracias, felicitar. Decía Lola que sentía el calor del público. Yo creo que lo que hemos sentido es al contrario, es vuestro calor aquí. Yo creo que a los festivales lo que hay es que desearles larga vida, así que yo les deseo larga vida a este festival y, por supuesto, larga vida a Cantares para que nos hagan disfrutar como lo hemos hecho estos tres días en Salobreña, además llenando nuestras cañas de color, de sabor y de ilusión, porque es lo que sobre todo tenéis. Así que gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias. Nosotros sí que estamos agradecidos porque si no fuese por nuestro ayuntamiento, por nuestra diputación, si no fuese por todas las empresas, los comercios particulares que han colaborado con este evento, esto no sería posible. Si no fuese por estos amigos, porque yo ya los considero mis amigos, que quieren también colaborar con nosotros y que esto sea todavía más rico y sea más hermoso, pues si no fuese por todos ellos, por Alberto, por los técnicos de sonido, por las señoras que han venido a limpiar el anfetidatro cada día, por los operarios del ayuntamiento que nos lo han facilitado todo. Si no fuese por todos ustedes, esto no sería posible. Y nuestra gratitud es sincera y es profunda. Y no se crean que esto termina aquí, que el año que viene, el cuarto. Muchas gracias. Yo pensaba que iba a decir, mañana y ahora mismo, ahora. Pues lo dicho, mil gracias a todos. Os esperamos el año que viene en la cuarta edición de nuestro festival. Un beso a todos y gracias, mil gracias por estar aquí. Adiós, adiós.